Ya puso todos sus huevos, creo que fueron nueve o diez. Diez. Ok, diez y ahora está tapando. Papi, Arthur dice nueve. Pero diez. Ha puesto sus huevos y está tapándolo con la vida. Qué suerte, vi, llegamos a ver esto, eh. Nunca en mi vida había visto algo así tan interesante. You know, people eat turtle eggs, and that's supposed to be prohibiting my law. It's illegal to eat turtle eggs. I don't know, it looks like it's doing a little dance. It's covering up and packing it down, just dance, ok? ¿Cómo es, no? Como si fuera una espátula sus patas, no? Bye, bye eggs.